Hola, bienvenidos al capítulo 28 del tutorial para hacer una web responsive con acceso a datos Estamos pendientes de cuando pulsemos en el botón de eliminar, que de momento no nos está funcionando que nos borre la imagen y esto desaparezca de aquí ¿Cómo solucionamos este tipo de errores cuando estamos llamando a Javascripts, etc? Yo tengo el Firebook puesto, yo suelo trabajar con Firefox Entonces podéis hacerlo con Chrome también, incluso con Explorer, aunque no os lo aconsejo Y vamos a hacer con F12, que es como sale el Firebook, vamos a ver lo que sucede Fijaos aquí por ejemplo tenemos dentro de lo que nos sale, de HTML, consola, etc, etc, CSS también Tenemos un apartado que se llama Script, que es donde va de alguna forma todo lo que es Javascript, etc, etc Seleccionamos de aquí cuál es la página que tenemos, que sería hotelfotos.php.id igual a 3 Y vamonos a ir a donde tenemos nuestro pequeño script, por lo menos para saber si... Y... Y... Y...